En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mí la luz que del cielo Da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con sus destellos Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la llevo prendida Que el sol de tu amor salve mi vida De tanto amar y sin ser amado Tengo el corazón todo destrozado La esperanza sos que yo he soñado Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldrá de tu lado Como te amo yo, nadie te ha amado Ser el más feliz, el ser más dichoso Si aceptas mi amor, todo ser hermoso Quiere, 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 quiere me luz de mis ojos Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la llevo prendida Que el sol de tu amor salve mi vida